Número 5. Solo se puede vivir del trabajo propio o del ajeno. Ojalá viviéramos en un mundo donde desde los árboles cayeran mágicamente los hospitales, las escuelas, las naves espaciales y el internet. Pero no, las cosas hay que trabajarlas. Y durante siglos se nos ocurrió que para trabajarlas íbamos a tener esclavos, pero menos mal ya salimos de ahí. Ahora le pagamos a las personas por su trabajo, aunque hay otras que deciden no trabajar y vivir entonces del fruto de lo que otros trabajan. Piénsalo, cuando eras chiquito dependías de tus papás o de cualquiera que te cuidara. Te vas volviendo más grande, tal vez entras a la universidad, empiezas a tener tu propio trabajo y empiezas tú a costear tus propios gustos y necesidades.